Bien, y cerrando ya este bloque que tiene que ver con los anuncios o parte de los anuncios del Gobierno Nacional en el día de ayer en las últimas horas, ¿cuál es la opinión de los carniceros? Porque bien decía Marcela, el único lugar en la provincia de Córdoba donde se va a vender esta carne más barata a 149 pesos, es allí, donde estuvimos en la mañana de hoy con nuestra compañera Silvina Brochero en Río Segundo. Pero ¿cuál es la opinión del resto de los carniceros sobre esta decisión? En las carnicerías se descree que puedan cumplir con el anuncio del Gobierno Nacional de fijar en 149 pesos algunos cortes de carne vacuna a partir del 22 de abril. Por el momento nosotros no, o sea, las carnicerías no. Tengo entendido que es un convenio con grandes frigoríficos y hasta ahora no hemos sido notificados de nada. ¿Crees que en Córdoba no van a llegar estos presos? No, no estoy segura. Es muy reciente la noticia, pero consideramos que tienen que ser grandes cadenas de frigoríficos para que puedan mandar esa carne. ¿Y que se congele un poco el precio de la carne por seis meses? Bueno, ahora hace un tiempito que está estable. A partir de no, porque nosotros acá vendemos terneras y no, imposible esos cortes. ¿Imposible? Imposible. ¿No hay ninguno que se acerque a eso? No, por ahora no. Acá para que los frigoríficos que ellos hacen de exportadores tienen el remanente que les sobra el asado y capaz que ellos pueden hacer oferta y darse a los supermercados o algo así. Pero el carnicero común no recibe ese mercaderio. O sea que en Córdoba no lo vamos a ver. No, cálculo que no tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea, pero creo que no. O sea, pero acá en la zona del mercado, si la gente viene, tienen precios similares en todos lados. O sea, hay costillas de esa calidad y esos precios. Después tenemos como costilla de ternera, también más cara, pero también de buena calidad. Si la gente viene al mercado, va a conseguir eso. Gracias.